Este es un informe especial Informe especial en el sector de Olanchito Una banda supuestamente de roba ganado ha sido capturada Nuestro compañero Roder Acosta nos da los detalles sobre esta información Buenos días Roder Buenos días, muchas gracias compañeros televidentes de HCH, Televisión Digital Efectivamente tal como lo están manejando en este medio de comunicación La policía preventiva ha realizado algunos operativos Esto en el sector de la comunidad de Lomitas Que divide entre el municipio de Zabá, del departamento de Colón y esta ciudad de Olanchito Integrantes de una supuesta banda criminal dedicada al robo de ganado Fueron detenidos por agentes preventivos de la policía nacional En posesión de varias cabezas de ganado En la madrugada de este domingo Pues la policía reporta Un sujeto de 39 años de edad Original y residente de la aldea de Lomitas Municipio de Olanchito y Oro También otra persona De 29 años de edad Original y residente en la comunidad de Armenia Siempre acá en el sector de Olanchito y Oro Hasta el momento los nombres pues no los han dado a conocer La policía nacional desde hace algunos meses Le ha seguido la pista Deteniendo a dos personas Integrantes de la banda dedicada Los Comayagua Que operan en las zonas de Zabá y Olanchito Dedicados a lo que es la comisión del delito de abejeato A los sospechosos que fueron capturados en la aldea de Lomitas De Olanchito y Oro Se les decomisaron 12 cabezas de ganado De las razas Holting Pardo y Braman En una propiedad Hasta este momento pues También se ha decomisado un vehículo tipo camión Marca Isuso color blanco Con placa AAR 4088 Estas personas Serán remitidas a la fiscalía Para un proceso de investigación Según lo manifiesta la policía preventiva Esto acá en la zona De la comunidad de Lomitas Estaremos al pendiente del informe Que estará presentando la policía preventiva Y la DPI Referente a esta supuesta banda De robo de ganado acá en la zona Con esto yo regreso con ustedes Hasta los estudios de HCH Televisión Digital